La guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Los ensayos de esta obra duraron un poco más. ¿Nombre? Marcelo Vallejo. ¿Edad? 54. ¿Rango? Soldado. ¿Recuerdas alguna música de la guerra de Falklands? No, no realmente. ¿Hay alguna música que te recuerda de la guerra? Yo escribí una canción llamada Soldier, Soldier, y todavía creo que debería haber sido en esta playa. Oh, soldier, soldier, you look so handsome and brave, if you've got the world to save, do you really feel the pain, oh, soldier, soldier? Mmm, I get high, what a little hell from my friends. Mmm, gonna try, what a little hell from my friends. Gracias. ¿Por qué cantás en inglés? Porque tengo una banda tributo Beatle, y como soy el baterista, canto los temas que cantaba Ringo. I joined the British Army at 18. My father and my grandfather were in the British Army. My first selection was medical exam. Step back. Limbstone 2, arms up. Yo no quería ser soldado, pero acá en la Argentina existió la Ley de Servicio Militar Obligatorio, hasta 1995. Algunos, para no hacer la colimba, fingían enfermedades, se hacían los locos, o hasta coimeaban. When I finished my training and passed my commando tests, we were awarded our green berries. My family came to the parade. I was proud. But I didn't think I'd go to war. The Governor reported that the Marines, in his defence of government, in the defence of government house, were superb. When he left the Falklands, he said the people were in tears. They do not want to be Argentine. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña, no han escuchado hasta ahora, una sola palabra de ataque, a una sola palabra, ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Some Marines, like Jackson here, would pat women's clothing into their equipment. And some nights, we'd go to the bar, have a few beers, and we'd be dancing like we're in a discotheque. 4-0-1, siento un estruendo como si el crucero hubiese chocado contra una montaña, y se corta la luz. 1982! Malvinas! On the 25th anniversary, I returned to the islands with some veterans, and I went back to that place where it happened, with my camera. As I walked around, I found bomb crater, after bomb crater. I can't remember the jets dropping bombs. I guess I could have died that day. I remember this guy. 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 He's been shot in the face. And I remember as I was searching him, I came across a photograph of his family. Well, it wasn't intelligence, so I left it with him. When I'm on the internet, I often come across a picture of a dead Argentine soldier who's been shot in the head. Lying across the rocks with his weapon. And every time I see it, I think, is that my guy? Because he keeps popping into my head. I see it. He says, I take one, I take one, and he says, No, I don't have this thing for the ingleses. En ese momento una ráfaga de artillería cae encima nuestro y nos vuela por el aire. Muchos cuando volvimos también habíamos perdido el trabajo, así que armaron una revista para vender en los trenes. Después empecé a trabajar en Ford, en la línea de montaje. Los viernes me juntaba con los veteranos, tomaba mucho y después terminaba en la vicia comprando cocaína. ¿Y por cuánto llevas cocaína? No, no recuerdo exactamente. Ocho años, más o menos. Después de la guerra, Sucrin fue a Malasia. Un año después, trabajó en Hong Kong. Al año siguiente, regresó al Reino Unido para capacitarse en liderazgo. Entre los veteranos, no discutimos el problema de la soberanía de las islas. Nosotros decimos que las Malvinas son argentinas. Ellos dicen que los isleños son ingleses. Nosotros les decimos Islas Malvinas. Y los habitantes originales de las islas Malvinas eran los lobos patagónicos. Y en 1592, las islas fueron descubiertas por John Davis. Las Islas Malvinas fueron descubiertas en 1520 por Hernando de Magallanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!